8 de la mañana con 9 minutos, regresamos a esta primera edición de Radio Análisis y saludamos a nuestra siguiente invitada, la Ministra del Trabajo y Previsión Social, Janet Jara. Ministra, ¿cómo le va? Muy buenos días, gracias por estar con nosotros. ¿Sí? ¿No escucha, Ministra? ¿Sí? A ver, si no escucha. ¿No escucha, Ministra? Están ahí, está la Ministra, solucionando un pequeño problema técnico. Ahí sí, la escuchamos perfecto. ¿Cómo está, Ministra? Muy buenos días. Buenos días. Hola, Claudio. Hola, Juanita. Agravo estar en Radio Análisis y disculpen, pero la tecnología se me fue en collera. A todos nos ha pasado desde la pandemia en adelante. A todos nos ha pasado más de una vez, Ministra. Oiga, tenemos varios temas que conversar con usted, así que vamos a ir rápidamente a conversar porque han pasado muchas cosas en torno a la cartera que usted encabeza. Pero quería partir respecto de la reforma previsional y estas críticas que surgieron durante esta semana por parte de algunos representantes de la oposición, particularmente el nuevo jefe de bancada de la UDI, Guillermo Ramírez, el que calificó no solo la reforma previsional, sino que también tributaria como muy mala. Conversamos acá también con el jefe de bancada nuevo de ERN, Frank Sauerbaum, quien si bien no fue tan duro en sus críticas, pero sí consideró que eran iniciativas que requerían de modificaciones para que finalmente fuesen aprobadas. ¿Qué le parecen esas críticas, Ministra? Bueno, yo diría que son críticas políticas más que técnicas porque en relación a los contenidos del proyecto que la oposición ha reclamado que le parece que deben estar presentes, ya están reflejados en la propuesta que ha hecho el Ejecutivo. Se mantiene el 10% como propiedad de los trabajadores. Sí se crea un nuevo seguro social que hoy día no existe y por tanto no está en propiedad de nadie porque ni siquiera existe un nuevo seguro social para complementar las bajas pensiones que han entregado las EFP. Se mantiene la heredabilidad. Entonces, todos los aspectos que van ellos como detallando más técnicamente están contenidos y seguramente como Ejecutivo tendremos que duplicar nuestros esfuerzos para poder comunicarlo bien a ellos mismos, a quienes nos escuchan, porque esta reforma técnicamente es sólida, Claudio. Entonces, no tiene furados por ese lado. Por eso se presenta hoy día una crítica política, pero tenemos súper claro como gobierno que para que una reforma a las pensiones en nuestro país curse requiere un acuerdo parlamentario que permita que tengamos los votos a favor. Así que vamos a esperar, digamos, que prontamente presenten su propuesta. Sabemos que están preparando algo. Sabemos también que el debate no se puede retrotraer ni menos estancar y esperamos que sea pronto el minuto en el cual la oposición esté disponible para retomar el diálogo, que es muy necesario para buscar un acuerdo. Ministra, justamente llama la atención que en los medios de comunicación la cuña de los dirigentes y de los parlamentarios de la derecha sea, y hagan hincapié en la heredabilidad y en la propiedad, ¿no es cierto?, de los fondos, cuando, como dice usted, en la actual propuesta eso queda absolutamente resguardado, pero comunicacionalmente empiezan a instalarlo. Y usted dice, bueno, vamos a tener que hacer mayor esfuerzo para comunicarlo. Sin embargo, existe ya un antecedente de cómo ellos instalan esta suerte de posverdades, ¿no es cierto?, respecto a ciertos temas. Más allá de decir, claro, la crítica es política, pero en la práctica cuando tienen que votar, votan políticamente. ¿Cómo va a llegarse a un acuerdo de manera que ellos asuman que el actual proyecto sí contempla eso que ellos dicen? Y por otro lado, ¿qué se va a hacer para que la ciudadanía entienda que no es cierto que el actual proyecto no contempla la heredabilidad y la protección del 10%? Sí, yo creo que esta tensión que estamos viviendo ahora que se retoma el cese legislativo que hubo durante el mes de febrero, nos obliga, como señalaba, a tener un mayor diálogo político, pero, ¿sabes, Juanita?, a pesar de las diferencias, en esto quiero ser bien clara, digamos, a pesar de las diferencias que podamos tener con la oposición en forma y fondo, digamos, creo que hay muchos parlamentarios de ese sector que están sumamente claros en que la reforma a las pensiones tiene que ser legislada dentro, ojalá, de este periodo, porque tres gobiernos de distinto signo, que tienen más o menos elementos propuestos en una reforma previsional en los cuales se recoge parte de las experiencias anteriores, no lograran avanzar, fuéramos una tercera posibilidad de reforma que no lograra avanzar, la verdad es que todos los que estamos en política nos quedaríamos sin respuesta frente a la ciudadanía. Es como ya que los ciudadanos dirían, bueno, ¿para qué se está legislando?, ¿para qué elegimos parlamentarios?, ¿para qué elegimos gobierno? Entonces, yo creo que hay cierto convencimiento de eso, sí, hay miradas distintas respecto al tema de las pensiones, muchas veces muy ligadas al modelo económico, ¿cierto?, más que a la realidad de los pensionados mismos, más que a la realidad de los jubilados, muchas veces ligadas además a la mantención de la industria, la AFP, más que a la calidad de vida de las personas y a nosotros como gobierno en realidad nuestro objetivo es poder subir las pensiones, subirlas no solo para los futuros jubilados, Claudio, Juanita, y por eso no podemos seguir haciendo más de lo mismo, no podemos esperar 40 años más para que las pensiones suban, por eso estamos proponiendo un seguro social para avanzar ahora con el millón 400 mil personas jubiladas que están esperando un aumento de sus pensiones y también las próximas generaciones, entonces a veces fíjense que el sentido de realidad y de necesidad se impone ante cualquier posición política y esperamos que eso también prime en nuestra discusión y conversación con los parlamentarios. Ministra, aprovechemos este espacio para precisamente hacer un poco de pedagogía y recordar, ¿no?, porque con la vorágine de situaciones que ocurren en un país muchas veces se nos olvida, ¿no?, qué aspectos contiene la reforma, hacia dónde apunta y cómo está diseñada. Si nos puede hacer un breve repaso para también no extendernos tanto respecto de lo principal que contiene esta reforma de pensiones. Bueno, lo principal es que las personas van a tener, una vez que la reforma se apruebe, Claudio, una pensión PGU universal que va a partir de 250 mil pesos, señal universal porque se va a incluir a toda la población, incluidos además los beneficiarios de leyes reparatorias por violación a los derechos humanos, leyes RETIC, VALET y exonerados que habían estado excluidos a través de distintas fórmulas, van a partir todos entonces con una pensión base de 250 mil pesos una vez que se apruebe además la reforma tributaria que también hoy día está en discusión con la oposición. Sobre ese piso, primer piso de pensión, van a tener el propio ahorro que las personas han logrado acumular su 10%. Por eso, como decía Juanita, la propiedad de los fondos está debidamente resguardada y en eso las personas tienen que tener tranquilidad. Pero en tercer lugar se va a crear algo nuevo, algo que no existe hoy día y que es distinto a lo que hemos conocido como estos 40 años, que es un seguro social que nos saca del extremo en el que hemos estado. Entonces, ¿qué hacen los seguros sociales? Que los van a financiar los empleadores, que va a entrar gradualmente el pago de esa cotización en el tiempo para que también el empleo tenga posibilidad de adaptarse. ¿Qué es lo que va a hacer este seguro social? Apoyar primero al millón 400 mil personas jubiladas, a las generaciones de jubilados que vengan hacia el futuro y sobre todo a las mujeres. ¿Y bajo qué criterio con esto termino? En atención al reconocimiento de los años que han cotizado. Porque otra de las cosas también que se ha querido instalar en algún minuto por redes sociales y otros medios es que este seguro social premiaría, entre comillas, a los flojos. La verdad es que no sé a quién se referirán, yo creo que en general la gente en Chile y en particular las mujeres trabajan y mucho, tanto en la casa como en las pegas, por decirlo de alguna manera, pero sus pensiones son muy bajas. Entonces, lo que hace este seguro social es, en función de los años cotizados, del esfuerzo de ahorro que ha hecho la persona, entregarle una puerta adicional. Entonces, va a tener tres componentes de su pensión. PGU, lo que usted ahorrolle de su propiedad y está en la FP para pensionarse y lo que el seguro social le va a entregar. Perdón, ministra, le voy a hacer una consulta así más privada. Cuando se habla de los años cotizados, ¿se habla de los años cotizados en la FP o también se van a contemplar los años cotizados en lo que eran las antiguas cajas profesionales para aquellos a los que se nos obligó a cambiarnos, pero que tenemos años cotizados en esas antiguas cajas? ¿También se computan? No, los años cotizados para todos, sí, el seguro social es para los que están o se jubilen por el sistema de FP. Y a todos los años cotizados, le entiendo su pregunta, Juanita, todos los años cotizados, pero va a operar esto para los que están en el sistema de FP cuando se jubilen. ¿Por qué? Porque ahí tenemos las tasas de reemplazo más bajas. ¿Por qué? Porque ahí han ocurrido un montón de situaciones, digamos, que tienen que ver con el sistema de pensiones, con el mercado laboral, con el tema de los cuidados, en particular que han dañado profundamente a las mujeres. Y bueno, y también a los hombres, si los hombres tienen muy bajas pensiones también. Pero hay varias situaciones ahí que se buscan corregir, se fortalece el bono por hijo, con cargo al seguro social. Se equiparan las edades de jubilación entre hombres y mujeres, con cargo al seguro social. Hay un seguro de laguna por cesantía, que es para hombres y para mujeres, pero beneficia más a las mujeres, que son las que tienen periodos más largos de cesantía. Y se innova reconociendo las labores de cuidado, que eso es algo que dispuso el presidente Boric, porque parte de los compromisos de nuestro gobierno también es el reconocimiento de las labores domésticas y de cuidados que han estado durante tanto tiempo, ¿cierto?, radicadas muy mayoritariamente solo en las mujeres. Ministra, a propósito de pensiones, el sexto retiro, o un nuevo retiro, porque en rigor sería el cuarto, porque no se aprobó el cuarto. Porque no se aprobó, no se aprobó. Es el sexto proyecto de retiro de fondo. La sexta solicitud. La sexta solicitud, el sexto intento. Es muy probable que se presente un proyecto en esa línea, también es muy probable que se rechace. Entonces, más que los efectos prácticos en términos legislativos, hay un efecto en la ciudadanía, porque aunque se insiste en que efectivamente es una mala política pública, que finalmente uno mismo costee sus problemas con sus recursos, de todas formas genera mucha adhesión ciudadana. Por lo mismo, ya han surgido algunas solicitudes al gobierno de que se adelante a esto e implemente medidas que efectivamente atenuen esta necesidad de la gente de tener que recurrir a sus fondos previsionales. ¿Cómo se está viendo esto? Porque ayer, por ejemplo, hubo una propuesta del Partido Comunista de aumentar ya el sueldo mínimo a 500 mil pesos, también de otras series de puntos. ¿Cómo se está viendo ese tema? Bueno, se está trabajando en distintas líneas. La verdad es que está precisamente en el Congreso Nacional discutiéndose una serie de ayudas económicas que anunció el presidente en el mes de enero, que duplican el bono marzo, que reajustan de forma permanente el subsidio único familiar en un 20%, que hacen además que ingresen automáticamente 900 mil niños a este subsidio, que cumpliendo los requisitos, la verdad es que no han sido postulados. Entonces, hoy día, como el Estado tiene más bases de datos que las que tenía al principio estos beneficios, ya ni siquiera es necesario que la gente vaya a postular. El mismo Estado los puede asignar, ¿cierto?, bajo un mecanismo automático. Pero claro, esto está hace tiempo así, pero se requiere la voluntad de un gobierno para hacer precisamente esa inversión social, digamos, y el presidente así lo ha dispuesto. Y además se crea el bolsillo familiar electrónico. Pero estas medidas que están en el Congreso, que se anunciaron en enero, que esperamos que estén este mes, como señalaba, duplican el bono marzo para más de tres millones de personas, se complementan además con otras discusiones. Entre otras, por ejemplo, la de salario mínimo, que nos corresponde retomar junto al Ministerio de Hacienda con la Central Unitaria de Trabajadores, a efecto de poder concordar los nuevos términos del salario mínimo que va a empezar a regir el primero de mayo. Junto con el alza del salario mínimo que se generó el año pasado en 50 mil pesos, ustedes saben que en enero de este año además se volvió a reajustar en 10 mil, se ha estado durante todo este año apoyando a las pymes con un subsidio cercano a los 32 mil pesos para poder asumir esta alza en el costo de la planilla de remuneraciones. Entonces, hay un esfuerzo desde el Estado que se ha estado haciendo de forma permanente en un contexto también de responsabilidad fiscal y que nos ha permitido ir haciendo estos ajustes, ¿no? Después de la pandemia que vivimos, con los efectos sanitarios, sociales, económicos, pero como ayer mismo lo indicaba la actividad económica, estamos empezando el camino de salida, ¿no? Esperamos que en los próximos meses también los indicadores así lo vayan demostrando con una inflación que va bajando, una actividad económica que se va retomando también para darle mayor tranquilidad a la familia. Ministra, volviendo un poco a lo que conversábamos al inicio, más allá de que se va a seguir intentando, ¿no es cierto?, dialogar y llegar a acuerdos con todos los parlamentarios de todos los sectores para aprobar la reforma previsional, el hecho de que este sector presente un nuevo proyecto, como anunciaron, que el 15 de marzo ingresaban un nuevo proyecto, nos hace plantearnos, ¿es posible que ellos puedan, sin el patrocinio del Ejecutivo, plantear un proyecto de reforma previsional legalmente? ¿Pueden hacerlo? ¿Podría iniciarse el trámite? No, y lo saben también. Por eso señalaba, Juanita, que esto es un tema más político y al diálogo político uno no se puede negar. Yo lo único que quisiera señalar es que nosotros le habíamos propuesto a la oposición crear una comisión de expertos donde pudieran resolverse dudas, concordarse indicaciones para avanzar más rápido. Lo hicimos en el mes de enero, estuvimos esperando el nombramiento de su representante. Entendemos que cambiaron de opinión y por tanto ahora están por esta otra vía de presentar un proyecto de ley o un proyecto de reforma de pensiones, más que un proyecto de ley. Pero la oposición también sabe, y así lo han dicho, que no es posible, digamos, que ellos lo ingresen como proyecto porque la materia de seguridad social son iniciativa de los presidentes de la República, en este caso el presidente Boric, quien además ya presentó un proyecto de ley. Y quiero señalar y agregar además que este proyecto de ley no surge como un conejo de un sombrero. Viene recogiendo experiencia internacional, viene precedido de diálogos del tripartismo entre empleadores y trabajadores que se realizaron en todo el país, y viene además recogiendo experiencias de las comisiones de expertos que Chile ha tenido y de los proyectos anteriores. También del gobierno de la presidenta Bachelet, del gobierno del presidente Piñera. Entonces, hay aquí una conjunción, por eso señalaba que el proyecto técnicamente además es sólido, sube las pensiones, una conjunción de elementos que lo que hace es sacarnos del extremo en el que hemos estado. Chile ha estado en un extremo, solo con FP, y a eso es lo que no hay que sucumbir, ¿no? Al poder de la industria que ha estado tanto tiempo poniéndose a los cambios para mantener su negocio y concentrarnos en mejorar las pensiones de los jubilados y jubiladas presente y futuro. Ministra, estamos conversando con la Ministra del Trabajo y Previsión Social, Yanete de Jarala. Voy a llevar a otro tema, porque usted misma ha señalado en algunas entrevistas que durante este 2023, ya hacia más final de año, existe la posibilidad de que se pueda presentar este esperado proyecto de ley de negociación colectiva ramal o de negociación multinivel, que es un tema muy, pero muy importante porque es una demanda histórica en el mundo del trabajo. ¿Cómo va eso? ¿Cómo podría implementarse esta negociación? Porque sabemos además que es una idea que ha sido históricamente resistida por el gremio empresarial. ¿Cómo se está trabajando eso? Sí. Miren, lo primero, Claudio, quisiera contarles muy breve que el año pasado tuvimos una agenda de compromiso que estaba en torno al tema del salario mínimo a las 40 horas, que a todo esto esperamos que durante este mes y el próximo ojalá estén listas para que el primero de mayo los trabajadores también puedan celebrar después de cinco años en que no hubo posibilidad de avanzar. Estos últimos seis meses hemos avanzado y esperamos que sea bueno, 40 horas, como señalaba, la reforma a las pensiones y el convenio 190 para erradicar la violencia y el acoso, que estamos también con los senadores trabajando y esperando que esté 8 de marzo, es decir, la próxima semana esté legislado. Esta agenda que sigue en curso se va a complementar con las iniciativas legales que el Ministerio del Trabajo busca impulsar por disposición de nuestro presidente durante este año, donde están dos leyes muy importantes para los trabajadores. La primera de ellas es poder separar la calificación de las enfermedades profesionales de la misma institución que después tiene que preocuparse de hacerle la recuperación médica. Es decir, hoy día un trabajador que cree que tiene una enfermedad profesional debe ir a la misma mutualidad, que si dice que es laboral después lo tiene que atender. No sé si me explico. Sí, claro. Hay una conjunción de funciones que creemos que no le hace bien ni a los trabajadores ni a las mutualidades. Y eso lo vamos a separar como funciona en el resto del mundo a través de comisiones autónomas. Y lo segundo es la negociación multinivel que tiene tres elementos. Mejorar la negociación de empresa y de entre empresa con procedimientos que sean más rápidos, menos engorrosos, que permitan una negociación más adecuada y legislar la negociación colectiva ramal, para lo cual tenemos un diseño en el cual estamos empezando a conversar con empleadores y trabajadores. Esto va a tomar su tiempo, como usted señalaba, son temas que se han resistido durante mucho tiempo en el país, pero que creemos que con un tratamiento adecuado, por ejemplo, partir por algunos sectores productivos, podría lograrse implementar, porque uno de los problemas que se ha quedado súper evidenciado, por ejemplo, en nuestro país, son los temas de índole salarial y cómo ha pegado el alza en el costo de la vida a los trabajadores. Y si uno mira la experiencia internacional, realmente la forma en las cuales las estructuras de sueldos de salario son menos inequitativas que la chilena, dicen relación precisamente con fórmulas que tienen que ver con la fijación de salarios mínimos y con negociaciones ramales. Además, en Europa muchas veces las negociaciones ramales lo que hacen es adelantarse a lo que las leyes se demoran más en resolver. Y entre la parte empleadora y trabajadora se buscan acuerdos que generan beneficios para las propias empresas, la economía y el empleo. Así que ese es nuestro predicamento y esperamos poder trabajar durante todo este año dichas propuestas de reforma y de esa manera poder presentar pronto el proyecto de ley, porque sin duda, como se señala, es una demanda histórica y el compromiso del programa de gobierno del presidente Boric ha sido hacer todo el esfuerzo para avanzar hacia allá. Ministra del Trabajo y Previsión Social, Janet Jara, le queda muchísimo trabajo por delante en lo que viene ya, de lo que hemos conversado nomás, le queda por Dios. Y nos quedaron temas afuera. Y nos quedaron varios temas afuera. 40 horas para el primero de mayo, ¿lo tenemos? Esperamos que sí. Tenemos ahí, no solo la fe, sino que además hemos hecho mucha gente tener para que así ocurra. Esto no es... No es un problema de esperanza nomás. Claro. Ya. Pero sí. Y empleo. Además, estamos preparando una batería importante de empleo para poder fortalecerlo, porque ustedes saben que los efectos en el empleo se ven un poquito más rezagados, entonces nos vamos a demorar, como señalaba, inflación, crecimiento, ir recuperando desde abril, mayo en adelante, la actividad económica, inflación, pero desempleo va un poquito más rezagado, así que hay que empujarlo. Oye, quisiera, si me permiten, solamente me hacen aquí una observación que haga una aclaración, que yo señalé que con el Seguro Social se equipara la edad de jubilación, pero en realidad las tablas siguen distintas. Lo que pasa es que el Seguro Social lo que hace es producir el efecto de que se equipara la edad de jubilación, por si no fue lo suficientemente clara para que no se genere una confusión. Ya, perfecto. Por eso es un Seguro Social. Perdón que vuelva al tema, pero por eso es un Seguro Social, porque en el 10% sigue la lógica individual, entonces los hombres tienen una edad de jubilación, las mujeres otra. En el 6%, que es un Seguro Social, no individual, hombres y mujeres, la misma tabla. Pero además nos sirve para equiparar la diferencia del 10. Entonces, ahí está la diferencia, ahí está donde tenemos que invitarnos todos a pensar fuera de la caja de los 40 años que se nos ha impuesto, ¿cierto?, desde el neoliberalismo, culturalmente también, y bajo modelo de negocio que ha lucrado con las pensiones, pero que no tienen en su ojo principal el sentido de para qué son las pensiones, que es para que las personas puedan vivir también una deje tranquila. Así es. Ministra Janet Jara, le agradecemos muchísimo que haya conversado con nosotros esta mañana. Seguro que vamos a encontrarnos nuevamente porque son muchos los temas que están pendientes. Así es. Un abrazo y esperemos que este primero de mayo vamos a celebrar las 40 horas después de 5 años. Que estén bien. Que estén bien, ministra. Igualmente. Ahí está la ministra Janet Jara conversando de varios temas, pensiones. Adiós. 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 Adiós.